Hola jamoncito, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿No quieres hablar? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿No quieres hablar ni un poquito? ¿Montito? ¿No quieres hablar? ¿Quieres hablar con la mami? ¿Por qué? ¡Ay, está triste otra vez! ¿Qué le hicieron hoy día? ¿Montito? ¿Qué le hicieron hoy día que está triste? ¡Nada! ¡Ay, el papito otra vez no vino a comer! El papito está trabajando. ¿Tú no le crees? Jamoncito, no me metas cuentas del papi. No me llenes la cabeza cuando enferme, jamoncito. Yo le voy a decir al papá que tú me estás enfermando. Jamoncito. Ocho. Jamón. ¿Por qué tú me envenenas la cabeza del papi, ya? El papi que te da la medicina, que te da de comer. ¿Sí ves cómo tú eres? Bien bandido bandolero cual papá. Ya, pero si tú no le crees, eso no es mi problema, pues él está trabajando. Está riquísimo, eres suave, recién bañarito. Qué rico, pero es bien chismoso. ¿Cómo me te cuento de papito? Papito está trabajando. Papito no está con ninguna chica. No le crees, pero yo sí le creo, ¿ya? Mira, yo sí le creo, así que déjate de cuentos y de arrefecios. Eso no me gusta. Ay, no me peguen, me rascas. Bueno. ¿Vas a jugar con tu hueso, anda? ¿Vas a jugar con tu hueso, jamoncito? ¿Estás triste? ¿Vas a jugar con tu hueso, mañana? Yo, ven, traigo, ya está bien. Bien.